Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a estar haciendo el unboxing de la Waze Cámara una camarita que tiene un diseño bastante agradable, así que vamos con la intro y comencemos Como pueden ver el diseño de esta cámara es muy diferente a la mayoría de las cámaras que tenemos en el mercado e incluso diferente a cámaras a las cuales yo le he estado haciendo el unboxing aquí en el canal A pesar de ser bastante pequeña esta cámara nos va a dar una excelente calidad de vídeo Vamos a ver cómo viene presentado este producto, aquí tenemos la cámara, voy a ponerla por aquí Vamos a continuar sacando todo lo que viene en esta caja Tenemos el manual, las instrucciones que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento de este dispositivo No hay nada más dentro de la caja, por aquí tenemos otra cajita que supongo que tendremos el cargador y los demás accesorios Este es el cable para conectarla a la corriente, es un cable micro USB USB tipo A El conector a la pared es un conector de 5 volts, nada diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver Y tenemos esta chapita metálica con una cinta adhesiva Esto nos va a servir para poder pegar la chapita, el otro extremo a la pared Y aquí es donde estaría adheriéndose la cámara porque es imantada Vamos a sacar la cámara rápidamente para que ustedes la puedan ver Miren qué diseño más extraño para una cámara de seguridad Aunque no es una cámara profesional, es una cámara para el hogar Pero es un diseño bastante extraño Claro que cuando nosotros hagamos un poco de presión aquí ya se va a estirar esta cámara Y la podremos poner en posición Ella gira hacia ambos lados y se convierte en este cubito Como la parte de abajo es imantada Con esto se va a adherir y esto lo pondremos en la pared Ya después ustedes le darán una ubicación Voy a conectar la cámara para hacer la configuración Y así ustedes puedan tener la idea Si no saben cómo configurar esta cámara Cuál es la aplicación Todo eso se lo voy a mostrar en este momento Ok, estamos listos Solo falta retirar esta laminita que tenemos aquí Y ahora sí podemos comenzar a usarla Vamos a conectarla a la electricidad Para conectarla vamos a ir a la parte trasera Y aquí nos vamos a encontrar con el puerto para cargarla Y un puerto USB tipo A Aquí tenemos una pequeña luz en LED Que nos va a confirmar que está lista para conectarse Y por último vamos a encontrarnos con el parlante En la parte de abajo es donde vamos a colocar la tarjeta de memoria Que ahora en las especificaciones le voy a dar más información sobre esto Y tenemos el botón para reiniciarla O llevarla a su estado original En caso de que queramos venderla o regalarla O ya no vayamos a utilizarla Vamos a conectarla a la corriente Pueden ver la luz en LED en color amarillo No sé si ahí No sé si ustedes podrán verla bien Ya está lista para configurar Ahora lo que tienen que hacer es ir a la aplicación móvil Yo voy a estar grabando la pantalla para que ustedes puedan ver bien todo Es esta que tenemos aquí que se llama Waze Ustedes entran Tienen que registrarse primero que nada Presionamos sobre el símbolo de más para agregar un nuevo dispositivo Agregar dispositivo Vamos a tocar que es una Waze Cam Ahora nos dice que la luz debe estar flasheando en amarillo Le damos siguiente Y el próximo paso es presionar el botón que tenemos en la parte de abajo Que es el botón para reiniciarla Por unos segundos hasta que escuchemos este sonido Ok, ya está lista para conectarse Confirmamos que hemos escuchado el sonido Le damos siguiente Aquí vamos a poner la red Wi-Fi Deben asegurarse de que es una red Wi-Fi Que esté en 2.4 GHz Le dan siguiente Y el siguiente paso es escanear el código QR que tenemos En nuestra aplicación Para que la cámara lo detecte Y de esta forma se pueda conectar Confirmamos que ha leído el código Le damos siguiente Y ahora viene todo el proceso de configuración Esperemos que sea bastante rápido De lo contrario Yo adelantaría el video para que ustedes no tengan que esperar todo el proceso Ya nos confirma que ha finalizado el proceso de configuración Ahora vamos a asignarle una ubicación Vamos a poner que está en la oficina Finalizar Ok, aquí tenemos un preview De lo que puede hacer la cámara Vamos a darle que después Y ahora sí Vamos a ver El video en vivo De esta cámara Tenemos una actualización Que no la vamos a hacer en este momento Ustedes pueden ver el video Que está tomando ahora mismo esta cámara Ok, dentro de la aplicación Vamos a tener la posibilidad de escuchar el audio Lo que tenemos en todas las cámaras Un botón para grabar El speaker Si yo hablo desde la aplicación Ustedes van a poder escucharlo a través de la cámara Tenemos otro botón para tomar fotos Y more Aquí vamos a configurar lo que es la detección de movimientos Diferentes, apagar la cámara El álbum donde van a estar todos los videos y las fotos que esté capturando esta cámara Y timelapse Aquí arriba vemos que dice SD Si ustedes presionan ahí Aquí tenemos la posibilidad de cambiar la resolución del video Si lo queremos en 360 o en alta definición En este momento lo he cambiado Y se ve bastante bien ¿Qué más tenemos dentro de la aplicación? Pues vamos a ir a los ajustes Y aquí podemos cambiar el nombre de la cámara Cambiarle la ubicación También podemos ajustar lo que es la detección de movimiento La detección de sonidos Las notificaciones Los ajustes de alarma Para que nos avise cuando ella detecte que la alarma de humo está sonando En ajustes avanzados podemos configurar la visión nocturna Si la queremos apagada, encendida o automática El estatus de la cámara mediante la luz Rotar la imagen 180 grados Entre otros aspectos que no son tan importantes Esto es solamente por encima de los ajustes Claro que si ustedes quieren saber mucho más de esta cámara Díganmelo aquí debajo en los comentarios Así que ahora lo que voy a hacer es pasar a darles a ustedes Las especificaciones Para que conozcan a profundidad Todos los aspectos de esta cámara Esta cámara es de color blanco mate Aunque también he visto que van a poder comprar A través de la misma aplicación Una cámara exactamente igual Pero en color negro Sus dimensiones son 56 milímetros de alto 50 de ancho Y 50 de profundidad Su peso es de tan solo 100 gramos La longitud o el tamaño del cable Que vamos a tener para conectar la cámara a la electricidad Es de 1.8 metros Tiene una base magnética Con la cual se va a adherir O sostener muy bien en paredes O puede ser también el techo Del lugar donde la estén ustedes instalando En las conexiones tenemos un puerto USB tipo A Y el puerto micro USB Por el cual vamos a estar proveyéndole electricidad A esta cámara La resolución es de 1920x1080 Cuenta con una apertura f2.0 Y una longitud focal de 2.8 milímetros Acercamiento digital a 8x El ángulo de visión de este lente Es de 110 grados También cuenta con visión nocturna Cuatro luces infrarrojas tipo LED Con filtro infrarrojo automático Con un alcance de hasta 9 metros El formato en el que van a estar los videos Que va a capturar esta cámara Es MPEG4 Durante el día podremos obtener videos De hasta 15 fotogramas por segundo Mientras que en la noche solamente vamos a poder Tener esos videos a 10 fotogramas por segundo Contamos con un micrófono y un parlante interno Porque mediante él vamos a poder hablar Desde la aplicación móvil Y la persona que esté cerca de la cámara Va a poder escucharla por el speaker Que tiene la cámara Y a la vez que hable Nosotros vamos a poder escucharla En la aplicación Tenemos la posibilidad de almacenar los videos En la nube Con un periodo de prueba de 14 días Desde el momento que usted activa esta cámara Cuando la compra Es posible tener un almacenamiento local Lo que tendríamos que colocar Una SD card Que tendría que ser desde 8 GB Como mínimo hasta 32 GB Es necesario para que esta cámara funcione Que ustedes la conecten Como ya les he dicho en otros videos A una red WiFi 2.4 GHz Porque esta cámara no va a funcionar Conectándose a una red WiFi de 5 GHz No es resistente al agua Por lo que no deben instalarla En exteriores o lugares Donde esté expuesta esta cámara Al agua o la lluvia Pero con una carcasa O un cover Que pueden comprar por separado Es posible instalarla en exteriores Y para terminar Esta cámara es compatible Con el Amazon Echo Y con el Google Home Así que bueno Yo espero que este producto Y este video les haya gustado Si ha sido así Ya saben Apóyeme con un gran me gusta Como siempre lo han hecho Y les invito a que se suscriban Para que estén pendientes De los próximos videos Que estaré subiendo Aquí en este canal Esto es SOMARTECH Nos vemos en un próximo video ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete!